Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Iniciaremos la unidad 12, cantidad por unidad, lección 1, conozcamos la media. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre Conozcamos la Media. El objetivo que pretendemos alcanzar es conocer la forma de nivelar una cantidad discontinua. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 176 de la guía del docente y página 130 del libro del estudiante. Damos inicio a la lección con el siguiente problema. Juan vende periódicos en la calle. La semana pasada los vendió en el centro de la ciudad durante cinco días. Esta semana los vendió en la salida del norte durante cuatro días. Las siguientes tablas muestran la cantidad de ejemplares que vendió. A partir de la semana que viene, Juan quiere elegir el sitio donde se vende más. Vamos a ver esta tabla que nos muestra la cantidad de ejemplares que Juan vendió la semana pasada. Recuerden que la semana pasada los vendió en el centro de la ciudad, tal como dice el problema, durante cinco días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El lunes vendió 10, el martes 6, el miércoles 7, el jueves 4 y el viernes 8. Si nosotros sumamos los ejemplares que él vendió durante esos cinco días, el resultado será 35. Ahora vamos a ver qué ocurre en esta tabla que representa esta semana. Recuerden que en esta semana los vendió en la salida del norte durante cuatro días. El lunes vendió 9, el martes vendió 5, el miércoles vendió 8 y el jueves 10. Si sumamos estos valores, nos da un total de 32 ejemplares. Entonces, ¿cómo podemos saber en cuál de los dos sitios se venden más ejemplares de periódicos? Pensemos por un momento qué podríamos hacer. Si ustedes han pensado en comparar la cantidad total para saber en qué sitio vendió más, entonces leamos lo que nos dice Quique. La cantidad de días no es igual, así que no puedes comparar usando el total, porque la semana pasada recordemos que le tomó cinco días venderlos y en esta semana cuatro. Entonces, vamos a analizar esta situación. Si hubiera vendido la misma cantidad cada día, ¿cuántos ejemplares habría vendido diariamente? Piense consultando las siguientes gráficas. Y tenemos esta gráfica de la semana pasada, que es la gráfica que nos muestra lo que vendió en el centro de la ciudad y la gráfica de esta semana que representa lo que vendió en la salida norte. El lunes, recuerden que vendió 10, que están de color rojo. Luego, el martes, podemos observar que vendió 6 y así sucesivamente la cantidad de ejemplares que vendió en cada día. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántos ejemplares habría vendido diariamente? Pensemos por un momento qué podemos hacer. Ustedes pueden observar que todos los días vendió una cantidad diferente de ejemplares. Pero si nosotros queremos saber cuánto habría vendido cada día, entonces lo que deberíamos hacer es nivelar estas gráficas y que todas estuvieran en la misma cantidad de ejemplares. Lo mismo deberíamos hacer en la gráfica que nos representa la venta de esta semana en la salida norte. Tendríamos que nivelarlas porque ustedes pueden observar que unas están más altas que otras, ¿verdad? Es decir, en algún día, por ejemplo, en el jueves se vendió más que el martes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar la forma para nivelar la cantidad de ejemplares que pudo haber vendido diariamente. Y lo vamos a hacer de esta forma. Pueden observar que este ejemplar que tenemos acá representado con un cuadrito, lo pasamos arriba de los ejemplares vendidos el martes. Entonces, ya tenemos estos dos días, lunes y martes, al mismo nivel que el miércoles también, porque en todos tenemos la misma cantidad. Recuerden que quitamos este ejemplar del día lunes. Podemos observar que en el jueves solamente teníamos cuatro ejemplares, pero estos dos que tenemos acá ya los pasamos arriba de los ejemplares del jueves para tratar de nivelarlo. Y también nos hace falta colocar este otro arriba de los rojos para que ahora sí todos se encuentren al mismo nivel. Recuerden ustedes que la semana pasada la venta se realizó en el centro de la ciudad. Si ya nivelamos la cantidad de ejemplares durante estos cinco días, entonces ahora determinemos cuántos ejemplares del periódico se vendieron diariamente o se habrían vendido diariamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todos están en el mismo nivel. Quiere decir que en la semana pasada en el centro de la ciudad se habrían vendido siete ejemplares por día. Hagamos el mismo ejercicio con la gráfica de esta semana de la venta en la salida norte. Lo que haremos es pasar este ejemplar del día lunes al día martes, que fue uno de los días en donde se vendió menos, para tratar de nivelar la venta diaria. También vamos a pasar estos dos ejemplares del día jueves al día martes. Y como ustedes pueden observar, si nosotros hacemos esos cambios, entonces ya tendremos todos los días nivelados respecto a las ventas que se hicieron de los periódicos. Entonces ahora determinemos cuántos ejemplares se vendieron contando los cuadritos de la gráfica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quiere decir que la semana que se vendió en la salida norte habría sido una venta de ocho ejemplares por día. Y aquí ustedes pueden observar para luego contestar esta pregunta. ¿En qué sitio debe estar Juan para vender más periódicos? Recuerdan ustedes que al hacer la comparación diaria de la venta, en el centro de la ciudad diariamente se habrían vendido siete ejemplares. Y en la salida del norte, diariamente se habrían vendido ocho ejemplares. Entonces, ¿dónde debe estar Juan para vender más periódicos? Debe estar en la salida del norte. Y lo que nosotros hicimos se llama nivelar. Esto se conoce como la acción de igualar cantidades diferentes, sacando de las mayores y adicionándolas a las menores, tal como lo realizamos en esta clase. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima.